Hora 14. Cadena SER. Para que quienes cobraron esa prestación desde el año 2012 puedan invocar su contenido, aunque desde el punto de vista jurídico la cosa parece que se presenta bastante complicada, María Lourido. Sí, no va a ser tan fácil para las demás. De hecho, la primera reacción de Hacienda es recordar que hay que seguir tributando por la prestación de maternidad. La Agencia Tributaria aclara que no va a recurrir la sentencia porque no puede recurrirla y, en consecuencia, al no llegar al Supremo no sienta jurisprudencia. Por lo tanto, pese a esta sentencia, pese al fallo, Hacienda no cambia de criterio. Dice que la maternidad no está exenta de pago en el IRPF, algo que ya sospechaban las expertas en derecho fiscal, como Nuria Diez, abogada de Legalitas. Dice que las madres tendrán que batallar la devolución del dinero ante la justicia, ante los tribunales, porque Hacienda se lo va a denegar. Yo, ahora mismo, desde luego, me inclino a pensar que la Agencia Tributaria lo va a desestimar, muy probablemente. Que en vía judicial y de manera aislada se haya producido esta sentencia y que se haya ganado bien, de acuerdo, pero ahora mismo, tal y como está la Agencia Tributaria, es difícil que en vía administrativa se gane y que nos lo estimen. Yo, personalmente, opino que es muy difícil. Nuria Diez considera muy justa esa sentencia del Tribunal de Madrid que establece que no hay que pagar en el IRPF por esa prestación de maternidad, pero de momento no se van a beneficiar el resto de los contribuyentes. Ni el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ni el secretario de Estado para la Seguridad Social, Tomás Burgos, han comentado el contenido de esta resolución judicial.